¿Qué sabemos de Jonathan Loaiziga? ¿Cuándo estará de regreso con los Yankees de Nueva York? Jonathan Loaiziga en este momento está en el Spring Training, está en el equipo, ahí en Tampa, pero todavía no hay fecha de retorno de Jonathan Loaiziga. Lo que se sabe hasta este momento, recuerden que terminó el año con una lesión y entonces él está en ese proceso de recuperación de la lesión, su brazo ya está bien, pero tuvo una lesión, la número 13, desde que se convirtió en jugador profesional en el 2012 al ser firmado por los gigantes de San Francisco. Pero Jonathan Loaiziga ya ha hecho sesiones de Live VP, que es cuando te colocan a un bateador y vos empezás a lanzar para ver cómo está tu lanzamiento, cómo está tu velocidad y cómo está el control. Y se vio muy bien Jonathan Loaiziga, según publicó el New York Post, Jonathan Loaiziga lanzó hasta entre 95 y 97 millas por hora, hizo 15 lanzamientos. Y lo que se habla es que Jonathan Loaiziga podría regresar a un partido de Spring Training a mediados del mes de marzo. Ojo, porque el Spring Training termina el 25 de marzo para los Yankees. El New York se va a dividir, un equipo va a ir, va a quedar jugándose acá en Tampa y otro equipo se va a ir a México a jugar contra los Diablos Rojos, que juegan dos partidos, el 24 y el 25 de marzo, porque luego el 28 debutan ya en las grandes ligas. Empieza el show y empiezan con los Astros de Houston. Lo que se sabe hasta este momento es que Jonathan Loaiziga va a subir al montículo en el Spring Training en la segunda parte del mes de marzo y luego aseguran que está listo, va a estar listo para empezar la temporada con los Yankees de Nueva York. Hasta el momento, esas son las noticias que se tienen sobre Jonathan Loaiziga y la interrogante de cuál va a ser su rol. Cuando sale Michael King de los Yankees de Nueva York y es cambiado a los padres de San Diego en el cambio por Juan Soto, Michael King tenía un rol de relevo largo, tres episodios. Se habla, diferentes medios de comunicación de Nueva York están hablando de la posibilidad de que Jonathan Loaiziga asuma ese rol. Es decir, aparte del rol que tiene, podría asumir un nuevo rol, tendría doble rol. El apagafuego, como ya lo conocemos, pero también un hombre para relevar dos o tres episodios si el partido lo requiere. Va a ser interesante este cambio que tendría Jonathan Loaiziga, va a exigir mucho más el brazo porque recuerden, ha sido muy propenso de las lesiones, pero si todo le sale bien a Jonathan Loaiziga y tiene números extraordinarios, podríamos estar a la vista de probablemente el segundo mejor contrato de la historia de un beisbolista en Nicaragua. Recuerden que el mejor contrato lo tiene Vicente Padilla con los 33 millones con el equipo de los Rangers de Texas. No creo que Jonathan Loaiziga logre superar a Padilla con un contrato así, pero podría ser el número dos en la historia de Nicaragua. ¿Qué piensan ustedes? Escríbanlo en los comentarios y hasta la próxima.